Daniel Pereira y su conjunto ¡Pam! 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 Bienvenidos a todos A Don Coco Mata, gracias por tenernos el espacio ¡Vamos, Wester! ¡Que suena el chamamé! ¡Que suene! Aquí estamos saludando a los marros Un saludo para los marros, eh ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! Gracias, Sandito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, los tiradores de puente! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! A Don Luces y a la Mona, de Saludo Especial ¡Bienvenidos! ¡A Don Luces y a la Mona, de Saludo Especial! ¡Bienvenidos! ¡Que suene, que suene, que llores de batallón! ¡Un saludo para los alitrosos de Boquerón! ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Boquerón! ¡Bienvenido! ¡Un saludo para los alitrosos! ¡Dice! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Arriba! ¡Arriba, los alitrosos! ¡Grande, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todavía! ¡Para las chicas! ¡Que nos estaban enviando los mensajes de texto! ¡Para Fernanda, para Ivana! ¡Para Claudio, para Sandra! ¡El saludo! ¡Para la gente de Maja de Sur, que nos está escuchando! ¡E hey, que suene! ¡El manchado como está! ¡Y levantamos a las niñas! ¡A las niñas, hermosas! ¡Para por mi! ¡Sigue, sigue, 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 sí, sigue! Llegaste a mi vida, niña, cuando soñaba abril Tu noche amanecí al esperar por mí Las noches no quiso ser testigo de nuestro amor Y la madura trajo la bendición Después de una larga vela me diste el corazón Tomaste a primera vista y se te quede a la flor Hermosa divinidad, motivo de inspiración La fuerza que me acompaña por donde voy Su estrenota que faltaba en mi canción El mirado que la vida me dejó Me basta con escuchar el arco y el tubo Y puedo sentir como el casalines son Por vos dejaría todo lo que yo he sido y soy Daría lo que me pido para estar junto Lo más sé que sin querer le gusta mi corazón La estrella que me acompaña por donde voy Su estrenota que faltaba en mi canción El mirado que la vida me dejó Me basta con escuchar el arco y el tubo Y puedo sentir como el salines son Me basta con escuchar el arco y el tubo Y puedo sentir como el salines son Los aplausos Gracias ¿Cómo estamos Marcelo? Gracias Saldo Gracias Marcelo, gracias Luis A la gente que trabaja en el sonido Muy bien Seguimos nosotros que no se detenga la bailanta Por favor a la gente A los amigos que nos saludaban recién Antes de subir al escenario Ahí están los amigos Bienvenidos a todos Nosotros vamos a continuar A la familia Paz de Neuquén A la mi amigo Aldo Aldo Ibañe, así era ¿no? A la gente de la radio de Hebrea Pozo Ese saludo A la gente que nos está escuchando Desde la radio por allá De Egito me decían Por Majada Sud Nos estamos escuchando Daniel Vamos a continuar Que siga la bailanta Que no se detenga El Chambamé ¡Sap, usted! ¡Arriba Santiago, vamos! Para la familia Costa De la invernada El departamento Figueroa Aguanta la 12 y la 80 ¡El saludo! Para Walter Cervatierra Jorge Gallardo Al departamento Figueroa Bienvenidos a todos Bienvenidos amigos Sigue, sigue, sigue Gracias Luis Es una masa, sí Para la gente El pastorcito que ya está ¡El saludo! ¡Bienvenido! 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 Santiago ¡A todos los corazoncitos! Esta es la música de Daniel Pereira En aquella época tan linda junto a Carlitos Jiménez Cuantos recuerdos, cuantas nostalgias, cuantas emociones La mejor de la suerte para vos Dani Gracias Marcelo Sigue la fiesta Me enganchamos Vamos, vamos Sigue, 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 sigue ¡Qué lindo que se puso esto, che! ¡Ah, sí me gusta! Un saludo para la gente de Yacuchiri Que andan por ahí los amigos Bienvenidos a todos Para mi amigo Tito Farías y su esposa Gracias por venir ¡Sí, sí! ¡Vamos Figueroa, vamos! ¡Arriba el departamento, Figueroa! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carucha, papá! ¡Cara los ojos, fardes! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, chiquita! ¡Mueve! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Para mi amigo! ¡Para mi gran amigo el sumampeño! ¡Para él con mucho cariño! ¡Y continúa la fiesta! ¡Ahí estamos! ¡Buen, ruido, buen, ruido! ¡Oh, Marcelo! ¡Se habrá amanecido! ¡Cómo estamos, Aldo! ¡Cómo se escucha eso! ¡Está para darnos a punta! ¡Vamos, Tito! ¡Sigue! ¡Vamos, tita! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Que no se detenga la bailanta, por favor! Para la barra del ocho, el saludo Y fuerzas a todos, vamos Para nuestras amigas, Marcelo, para Magui Para la gente de Veraposo que está presente Para Mónica y para la graciera Para Petizo Para la gente ahí, para la gente del departamento Figueroa, el saludo Arriba bandera, bajada, Cardone y Maché ¡Qué pago, eh! Para Carlitos y Benjamín, pase, saludo Bueno, bueno, Marcelo Y que sea renovado el aplauso En esta linda jornada A Daniel Pereira con los temas, con su conjunto Encantando a cada uno de ustedes Vamos a continuar, que no se detenga Que se vaya preparando cerquita de nosotros a Charmanta Sentir criollo Y que se vaya preparando Hugo Níquel Cerca de este escenario Y que siga la fiesta Que siga el Chamamé Palma, 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 Palma Saltado, Santiago, saltado, saltado Sí, 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 sí Hola Las cajas se han tan templado Los bombos bien estirao Es que se viene la chaya Yo ganan con el pullar Los changos y las chinitas Las calle han adordao Como el ramirente de la albaca Con el muñeco ladeao Las pacotas a caballo Recorrer por la ciudad Entonando Vidalita Y con plaz pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pa' hallar Eso Sí, sí Vamos, vamos Aldo Baile con Marcelo ahí Y que viva el carnaval Aldo Que viva Y eso Así en la chaya Miocana Como ellos no hay igual El que quiera conocerla Que venga pa'l carnaval Ay, verán lo que es mi tierra Y su amor es el mar Y después anda cantando Esta compra popular Vamos a la plaza Hay miradita Hay miradita que hay una bebé Que se casa a tiempo Hay miradita por el carnaval Por el carnaval Hay miradita que se va a acabar Que se va a acabar Hay miradita pa'l año acabar Venga, chavos Y que suene el bandoneón Que suene, que suene, que suene Vamos, viejita ¿Cómo estamos? San Pucay, Santiago La gente de Acuchiris Que salió Para mí, esperan de toda su barra Sí, sí, sí Ay, ay, ay Mueva, chiquita Mueva, mueva, mueva Que suene, chavavé, Santiago Y de los pagos de la tuya Oh, bandito Vamos, carrito santo Para que siga bailando Que no se detenga la bailanda ¿Cómo estamos? Sos Pucay, bandera A la gente de Cardones Quien, les saludo Vamos, la gente Que está bailando Bienvenidos a todos Vamos, vamos Enganchamos, enganchamos Que no se detenga la bailanda Vamos, y suene, chavalé Ay, 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 ay Y desde Marcelo Para que sufras En Santiago de vacaciones Para Mónica Salud, saludo de parte de Marcelo Caminito que el tiempo borrado Que juntos un día No viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba Bordeado de la luz Bordeado de trébol Y juntos en flor Con la sombra ya pronto serás Con la sombra la misma que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus parejas Caminito adiós Para la gente de los jurís El saludo musical Y gracias por estar ¡Vaya! ¡A la vuelta! Caminito adiós Caminito que todas las tardes Fuerzos recorrían Cantando a mi amor No me digas si vuelve a pasar Que en mi llanto tu sueldo riego Caminito adiós Caminito adiós La mano del tiempo Tu bella voló Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo no mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Enganchamos al pie Sigan, siguen, siguen, siguen Nos vamos despidiendo a nosotros Muchísimas gracias a todos Gracias don Coco Mata Gracias al gringo Gracias a su familia Por darnos la oportunidad Nosotros nos vamos Le dejamos el corazón Y de hasta siempre Sí, sí, sigue, 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 sigue Gracias Luis Gracias Guate, gracias Nalo Gracias viejita A mi amigo Enrique César Les saludo Aguante Toda la barra de River Ay, no más Vamos, vamos 5, 6, 6, 7, 8, 8 Vamos Vamos Y nos vamos Gracias a todos Para Ivana Infante De salud Y de cariño Para una amiga de corazón Bueno, bueno Nos vamos Pero nos quedemos despedir Debemos un regalito Para todos ustedes Marcelo Maurito Comán Quiere compartir con ustedes Bueno Con el permiso De todos ustedes Vamos a permitirle A Maurito Comán Que nos haga un temita Y bueno No podía ser de otra manera Que sea Añatuya Añatuya ha dado tantos músicos Tantos músicos Del género chavamesero Es uno de los alumnos Sobrino De Ramón De Ramón Chave De Pastor Luna Es sobrino De Carlín Díaz De Carlito Jiménez Ahí viene medio mezclada la cosa Es hijo de Gustavito Comán Y bueno Es aigado de Carlito Jiménez De Pastor Luna Y de todos los músicos de Añatuya A ver maestro Vamos a hacer un temita A ver que suene ese chamamé Arriba las palas Vamos para Mauro Eso Para todos chicos Toca Maurito Comán Vamos preparando Músicos para el duelo que viene Este es el regalo del cumpleaños Para Don Coco Mata Ahí va ¡Sacos! ¡Cocay banderas! ¡Ahora la gente de banderas! ¡Salud! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no más Mauro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, chamo a la llorona, Maurito! Ahí vamos Enganche maestro, enganche, enganche, enganche Para que aprendan Para todos los chicos, eh Maurito Coman El regalo y la noche del duelo ¡Pum! ¡Pum! Gracias amigos Regresamos al corazón ¡Pum! 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 Amigos Tito Farid, vete chamame A ver la juanita de nuevo, vamos con la juanita vamos Acompañame a Buenapalba, vamos Esto es el final Para la gente de Sacha Armando, eche el saludo Para el amigo Pachco ¡Ahí nos vamos! ¡Gracias! A ver el aplauso ¡Los aplausos! Bueno, Maurito Coman, que tiene 8 años Y es de nuestra querida ciudad de Añatoya Muchas gracias, Maurito, gracias Bueno, queridos amigos El tiempo es muy tirano Vamos a ir despidiendo una más, Danielito Un tema cantadito Y lo vamos despidiendo A Daniel Pereira Se viene esa charmanta Se viene sentir crioso Que se vaya preparando Hugo Níquel Bueno, le vamos a pedir A Daniel Pereira Cuántas amanecidas Cuántas noches de recuerdo Este joven cantor Que acompañó tantos años A Carlitos Jiménez El príncipe de Añatoya Cantando junto a su hermano A Miguel Pereira Y ahora está con Pastor Luna Jorgito Belizán, que anda con Pastor Luna Cuánto tiempo que anduvimos juntos Por esas cosas de la vida Estamos desparramados Pero todos laburando Qué importante haber cosechado tantos amigos Y esto es tan lindo, ¿no? Que Daniel Que Daniel Pereira como solista Ya esté realmente trabajando Y nos agrada mucho Porque es un buen compañero Un buen muchacho Danielito, como en aquella vieja época Vamos a regalarle Luna, ¿puede ser? A ver, chicos, cómo sale ese tema Y lo despedimos Vamos a ver cómo sale, che Vamos, metros Y todas las manitos arriba Vamos a recordar aquí la época tan linda Para esa luna hermosa que nos ilumina Canta Daniel Pereira Y cantamos todos Luna, no se escuchó nada A ver, de nuevo, de nuevo Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Canta por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Dile que no soy feliz Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel Dile que el sol es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con el amor en cada puerto Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cantarle por mí esta canción Luna, no, no Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cantarle por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel Jurarle que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Y que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con el amor en cada puerto Nos vamos amigos Gracias Gracias a todos Gracias Tito Gracias a la gente Muchísimas gracias a todos amigos Un abrazo Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel Jurarle que esto es muy cierto Dile que no estoy feliz Y que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con el amor en cada puerto Chau amigo Chau amigo, gracias Nos vemos Gracias Chucu Gracias a todos Un abrazo Me voy Chau 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 El aplauso renovado Gracias a Daniel Pereira En el escenario de este gran duelo Del chamamé Queridos amigos En esta fiesta Con mucho entusiasmo Vamos a seguir corriendo el telón Gracias a todos